En este tutorial aprenderás cómo programar envíos de correos en Gmail, de esta manera podrás de forma automática enviar un correo en la fecha y hora que quieras desde Gmail. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendremos que hacer obviamente es ingresar a nuestro correo de Gmail, aquí estamos, y ahora vamos a programar un correo. Para ello presionamos en el botón redactar aquí en la esquina superior izquierda, nos va a mostrar esta ventana, y en la casilla para deberemos de ingresar el correo a quien enviaremos este mensaje. Después de ello escribimos el asunto, seguidamente escribimos el cuerpo del mensaje. Una vez hecho eso ya estamos listos para enviar este correo, pero en este caso no lo vamos a enviar en este momento, sino que lo vamos a programar. Y a la derecha del botón enviar presionamos donde dice más opciones de envío, donde me estoy situando, hacemos clic ahí. Y ahora nos va a mostrar esta opción llamada programar envío, presionamos ahí. Nos va a mostrar ahora esta ventana y presionamos donde dice elegir fecha y hora. Se va a mostrar este calendario, seleccionas la fecha, por ejemplo voy a seleccionar para que se envíe el 5 de octubre. Y también podrás colocar la hora, por ejemplo para mi caso deseo que se envíe a las 8 de la mañana, a las 8 horas. Y por último presionamos en el botón programar envío. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para programar un correo en Gmail. Y aquí en la parte inferior izquierda, fíjate que dice envío programado en tal fecha y hora. Adicionalmente si deseas modificar ese correo antes que se envíe podrás hacerlo. De igual forma también podrías eliminarlo. Para ello presionas donde dice programados, hay una parte lateral izquierda, presionas en programados. Y aquí se van a mostrar todos los correos que hayas programado hasta el momento, los cuales todavía no se han enviado. Y en caso quieras eliminarlo, te sitúas encima del correo y a su derecha se va a mostrar el botón eliminar. Si lo eliminas obviamente el correo ya no se enviará. Pero si deseas modificarlo para agregar algo que quizás se te olvidó, puedes hacerlo. Presionas encima del correo, después presionas donde dice cancelar envío y nuevamente se va a abrir el correo. El correo se abrirá para que puedas modificarlo. Haces las correcciones que quieras y después nuevamente tendrías que elegir la fecha y la hora. Presionamos en el botón más opciones de envío. Nuevamente presionamos en programar envío. Presionamos en elegir fecha y hora que ya vimos. Y aquí en el calendario seleccionamos la fecha. Y nuevamente colocamos la hora. Y por último presionamos en el botón programar envío. Eso sería todo. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como programar envíos de correos en Gmail. Si este video te ayudó, compártelo y dale me gusta. Eso nos ayudará a seguir creando más contenido. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderemos. Nos vemos en el próximo video.